¿Tú has algún comentario sobre este tema, Germán? No, 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 no. ¿Pasas como en el dominó? Pues hazle así con tu... Ah, sí. La traigo horcada. El senador Martínez pasa. Bueno, vamos a otro tema, Sofía. Habla el general Luis Cresencio Sandoval sobre este departamento, esta investigación de mexicanos contra la corrupción. El secretario dice que efectivamente compró ese departamento casi al inicio de la administración. Dice que tiene un valor de nueve millones, nueve punto ocho millones de pesos aproximadamente, según el avalúo que hizo el Banco del Ejército. Dice el secretario Sandoval que lo que no menciona la investigación de mexicanos contra la corrupción es que el departamento estaba en obra gris cuando él lo compró. Dice, por alguna razón, los dueños no habían hecho los acabados y por eso estaba en ese precio, esa fue la oportunidad que tuve, dice el secretario. No tuve contacto con los dueños hasta el último momento. Todo se hizo a través de la inmobiliaria. Yo hasta que hicimos la firma de escrituras fue que los conocí. Y dice también que esta empresa, la empresa proveedora, sí ha participado en licitaciones de la Secretaría de la Defensa, pero solo ha ganado una, que fue casi dos años después de que él compró el departamento y que incluso fueron penalizados por esa licitación los de la empresa porque no cumplieron con lo que se habían comprometido. Entonces, en resumen, si es cierto que compró un departamento en Bosques de Real, como dijo Mecanos contra la corrupción, si es cierto que pagó alrededor de nueve millones de pesos, como dice Mexicanos contra la corrupción. Lo que explica hoy el general es que no compró un departamento terminado, por eso el precio, sino que dice que estaba en obra gris. Y cuarto punto, es cierto, como dice Mecanos contra la corrupción, que la empresa que fue intermediaria. Una socia de una empresa proveedora de ese. Sí, es proveedora del ejército mexicano. Es decir, una vez más, en esencia, una vez más, el trabajo de Mecanos contra la corrupción es impecable. Estaría fallando la interpretación, en todo caso, o el dato, de que el general habría comprado el departamento en obra gris. Por eso, pagó nueve millones y no lo que seguramente se está pagando por un departamento de esas características hoy, que según Mecanos contra la corrupción serían treinta millones de pesos. ¿Ese es el resumen? Sí, eso es todo lo que... Bueno, ¿pasas también de este tema, senador? No, de ninguna manera. Germán, ahora sí traigo fichas. Ahora sí traes fichas. Venga. Mi general sí tiene quien le preste, porque además creo que le prestó el Banco del Ejército. Sí, correcto. Eso, sí, eso además, le prestó el Banco del Ejército. Entonces ahí mi general sí tiene quien le preste. Pero eso es legal para todos los militares, ¿eh? Es nada más que si le presta un proveedor, que para pagarle a un proveedor, ya ahí nos metemos en el terreno ético. Y éticamente es lo mismo este departamento, que el departamento, o la Casa Gris en Houston, o que la Casa Blanca de los familiares de Enrique Peña Nieto. también aquí ya estamos en un tema de un gobierno que presume la moral, que repartió cartilla moral de Alfonso Reyes, y aquí estamos ya en otro terreno en donde es necesario el INAI para que se transparente. Aunque ya sé que el Ejército tiene zonas de seguridad y de adjudicación directa, pero esto no debería ser una adjudicación directa pública. Esto debería ser una cosa que está en su declaración patrimonial. De hecho, parte de esa investigación de mexicanos, primero parte de un... Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción, perdón. Parte de las propias declaraciones. Entonces, otra vez, el Ejército, a los amigos, contratazos, al Tren Maya, al aeropuerto, a construir el aeropuerto, a las aduanas, y a los enemigos, a los balazos, a Sinaloa, a Tamaulipas, a Michoacán, a Zacatecas. Allá hay privilegio marcial puro. ¿Quién decide a dónde ir? Si contratazos o balazos. Se está sembrando dentro de nuestro ejército, dentro de nuestro glorioso ejército, querido ejército mexicano, se está sembrando una manzana de discordia que se pudre con corrupción. Imagínense la... el vigor moral que deben tener nuestros soldados al ver al ver que su general secretario tiene un privilegio para comprarse un departamento que ahora vale 30 millones. Que si estuvo en obra negra y obra gris, pues también los acabados valen y eso es quien le prestó. Entonces, yo insisto en que debe ir como lo ordena la Constitución, como lo ordena el artículo transitorio último que se reformó a rendir informes al Senado. Ya rindió en las mañaneras. Va a ir el día 30, ¿no? No, no está todavía absolutamente claro. Hay una reunión... Y va a ir a hablar de seguridad, ¿no? No, y va a ir a hablar... No, va a ir a hablar de lo que le preguntemos. Y aquí está el informe... ¿Va a estar ahí? Va a estar Emilio, no sé si va a estar Emilio, pero aquí está el informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y aquí está el informe de anual de actividades dos mil veintidós que yo ya leí y aquí hay cero elementos sancionados en la Guardia Nacional. Se portan todos muy bien. Aquí hay recomendaciones de los derechos humanos sobre estancias migratorias que ya luego no se cumplieron en Ciudad Juárez. Aquí hay cero convenios firmados con los estados. Están informando. Aquí tengo el informe en la mano. Y yo insisto en que hay un artículo transitorio y nos deben informar sobre... Ciro, lo leo claramente, estoy leyendo la Constitución para evaluar, esta debe ser la base, ya sé que hay otro documento, evaluar en primer lugar el cumplimiento de la Constitución para que las Fuerzas Armadas Permanentes en Labores de Seguridad señalar aquellas entidades federativas donde se deje de ser requerida la presencia de las Fuerzas Armadas en que entidades ya empiezan a dejar de necesitarse y a desmilitarizar nuestra seguridad pública. El informe de la Estrategia de Seguridad Pública que es muy grande, que está hecho con mucho papel bonito y caro y pesado, ya por fin acepta la competencia aquí al final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que no aceptaba Adán Augusto aquí le preguntaron sobre armas en el último informe aquí entonces cuando les preguntan cuando un juez les conviene muy bien cuando no muy mal y finalmente sobre desaparición de personas sobre desaparición de personas aquí tengo una declaración especial de ausencia por desaparición de personas que es y cómo solicitarla del ITESO de Guadalajara de los padres jesuitas patrocinado por la USAID por la que no USAID por la que no quiere el presidente López Obrador que entregue dinero para ayuda aquí está entregando ayuda a los jesuitas que condenen a los jesuitas ya que no serán oposición también a los jesuitas pues ya son muertos dicen que no hay que darle pues en Chihuahua ya no son oposición ya son muertos y no se ha aclarado esa muerte bueno va a perder año bueno ya no dijo más el secretario de la defensa Sofía ya no dijo más bueno pues regresamos pero hay más información y por supuesto vamos a pausa estamos por la mañana arroba ciego siempre cuando no siga pasando el senador Germán Martínez traigo con el clásico paso traigo la del cierre va a dar un cierre de 48 puntos bueno va a dejar en zapato pausa volvemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver